Un buen tiempo. Oye, ¿nos podría hablar más o menos de lo que se platicó con...? Mira, fue una reunión de amigos. Yo tengo aproximadamente 30 años que conozco a la familia Aguirre. Al chamaco lo conozco desde bebé. Entonces nos frecuentamos. Y ahorita que acaba de regresar él, les pongo un saludo fraternal de parte de todos mis líderes. Y esperando los tiempos que habrán de venir, decía José Francisco Reyes. Muy importante realmente el gobernador Aguirre no tiene ningún problema. Técnicamente salió todo limpio, está limpio. Y son problemas políticos y realmente veo que tiene mucha precisión entre esta nación. Entre la prensa hay muy buena opinión de él. ¿Qué nos podría hablar de su regreso? ¿Qué le puedo decir? Él es un político nato. Una persona que nació para servir. Y un puñado de gente que se ha dedicado a ser mal en el Estado, no puede retirarlo a ellos de la política. Eso es lo que yo les puedo decir. Que nosotros, como Aguirre esperamos su regreso. Entre las encuestas que se ha hecho, pues espera su regreso. ¿Cómo están sus encuestas? ¿La encuesta del pueblo está bien con él? Ustedes conocen la mejor encuesta. Lo que más me agrada es que asoman la cabeza y ponen nerviosos a muchos. Entonces esto es muy importante, quiere decir que Aguirre ahí está. Y que hay Aguirre para rato. ¿Por qué se desvinieron las asociaciones? Fue una comisión de compañeros, aproximadamente 12, entre ellos su servidor. A saludarlos, saludarlos, el fraternal de él. En un segundo día me reuní con su papá y estamos prestos a regresar. Oiga, disculpe que insiste en el tema. Entonces fue nada más, meramente para un saludo, nada en concreto que hayan platicado o por ahí. Bueno, donde se juntan líderes y políticos, algo se cuece. Hablamos de un regreso a la actividad política en Guerrero. Nosotros nacimos para eso. Y no pueden descartarnos. En el 2018 vamos por más. Nada más se ve al regreso de Ángel Aguirre que pone nerviosos a muchos. ¿Pero no se como algún nombre? A algunos se les pone nerviosos, a otros se nos llena la cara de felicidad. Sobre todo por este gran personaje. Sin duda alguna es todo un personaje, es todo un señor de la política. Y sin duda alguna Guerrero se congratula porque ha dejado huella, ha dejado obra. Y ojalá que lo tengamos por mucho tiempo. Porque ha traído beneficios a Guerrero, sobre todo en cuestiones diferentes. Ahí están las obras. Que es lo que se refleja. Esto, vuelvo a repetirlo, que no se pongan nerviosos. En donde hay competencia, las cosas tienden a mejorar. Y eso es lo más importante. Hay salud política y salud pública. Es correcto. Muy bien, señor. ¿Cómo se llamó tu nombre, por favor? Rogelio Hernández Cruz, coordinador de Gran Portista 2.0 Horizonte para el República. Gracias, señor. Gracias, señor. Te doy atención. Gracias. Gracias.